¿Qué es el carnaval? Que tengamos un feliz carnaval, que esa es la idea. Y bueno, tratando de mejorar en algún año la organización, por supuesto, con todo el apoyo que tenemos de parte de la Dirección de Cultura, de la Intendencia. Y también debemos resaltar el trabajo de los funcionarios que ha sido arduo durante toda la semana. Con muchas expectativas, muy ansioso, nos encanta el carnaval, nos encanta el carnaval canario y bueno, muchos más nuestros desfiles. Nosotros somos una revista de baile, hacemos baile urbano y en realidad lo que presentamos es un espectáculo de luces. Todos los trajes tienen luces neón de diferentes colores. Salimos en calidad de invitados, siempre estamos en busca de hacernos un poquito más visible para poder estar, participar, sin ese factor de competencia. Ellos son todos menores y en realidad la idea es que ellos puramente se diviertan. El espectáculo de este año de nosotros se trata El Cascanuece y los Cuatro Reinos, que es una película donde estamos desarrollando la historia de la película. Y el objetivo es divertirse. Básicamente, los que amamos el carnaval, amamos esta escuela. En particular, yo particularmente desde adolescente, que era componente. Y bueno, vas agarrándole cariño al conjunto, vas agarrándole el gustito del carnaval. Y es eso, es la pasión que uno tiene por el grupo, por el carnaval. Todo, las vedettes sobre todo, me encanta verlas como bailan. Ojalá pudiéramos bailar nosotros así. No, pero nosotros no tenemos posibilidad de ir a otro lado. Las burgas, las vedettes, bailando todo, los tambores, todo me encanta. De Villa Olmos, vengo todos los años porque me encanta el carnaval, los tambores y las bailarinas. Y las llamadas, fundamentalmente, el tema de las cuerdas de tambores y bueno, y después lo que se llama la música brasilera. Es un desfile muy importante, un desfile oficial, en el cual se apuntan todas las baterías de la Dirección de Cultura y bueno, y el municipio de Apando también que mete y mete para que sea una verdadera fiesta, que es lo que estamos viendo ahora, que se está poblando rapidísimo, está divino.